¡Suscríbete! Quiero atrapar tu mirada, con besos enloquecer Quiero amarrarte a mi pala, porque vivir así no sé Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Sin tu cariño, sin tus locuras, siento que me voy a morir Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Porque te extraño, porque me gustas, y solo contigo soy feliz Te siento en cada esquina, cada rincón Recuerdo cada momento de nuestro amor Quiero atrapar tu mirada, con besos enloquecer Quiero amarrarte a mi pala, porque vivir así no sé Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Sin tu cariño, sin tus locuras, siento que me voy a morir Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Porque te extraño, porque me gustas, y solo contigo soy feliz Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Sin tu cariño, sin tus locuras, siento que me voy a morir Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Porque te extraño, porque me gustas, y solo contigo soy feliz Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Tengo que estar cerca de mí hoy, tengo que estar cerca de mí hoy Sin tu cariño, sin tus locuras, siento que me voy a morir Porque te extraño, porque me gustas, y solo contigo soy feliz